La verdad que las expectativas son altísimas, ya estamos casi completos, ya se han vendido casi todas las entradas y bueno, es la cuota que la asociación de Juárez, que es la organizadora del evento, le quiere dar al básquet argentino, al básquet nacional que combina lo que es deporte y entretenimiento, deporte y espectáculo. No es una materia que esté muy difundida en nuestro país, el deporte se tiene como algo competitivo y la intención del Juego de las Estrellas es combinar un poco las dos cosas, lo que es deporte, el entretenimiento y el espectáculo. O sea que esto, aparte de ser un partido de básquet, es un show. La verdad que es la fiesta de los jugadores, no, la verdad que es solamente distribuir los minutos en cancha de los chicos, tener alguna participación no tan activa, sino algún minuto en general. Lo más importante es que se desarrolle un buen espectáculo y que todos tengan una misma participación. Aquí está el campeonato de volcadas, que es muy atractivo, el campeonato de triples, de habilidades, que la verdad que eso, para la gente que lo ve por televisión o que viene acá en la cancha, es muy entretenido. Es algo muy lindo para disfrutar, los jugadores podamos participar de este evento, es muy lindo, así que seguramente va a ser un lindo show mañana.